Mi nombre es Dennis, tengo 67 años y tengo cuatro bultos en mi cabeza, tres de ellos en la parte posterior y uno gigantesco cerca del cuello. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no uso la moto ya que el casco no me queda de la forma correcta y debería poder disfrutar eso más ahora que puedo. ¿Qué? Gracias cariño. De nada. Mi esposa se llama Donna y nos casamos en el 95. Por ende, mi bulto siempre ha estado ahí, así que ella sabe muy bien en dónde está metida. Nunca me he tratado estos bultos porque no me gusta ir al médico. Y siento que si no es ahora jamás lo harás. Está bien, tarde o temprano tengo que hacerlo, basta de procrastinar. Creo que llegó mi momento. Pensé que desaparecerían, pero no lo hacen. Hace unos meses atrás, durante la cuarentena, me pude reunir con Dennis y Donna en una videollamada. Tengo este otro problema. Le tiene miedo a los doctores. No sé qué le habrá dicho, pero es verdad. Hemos estado juntos 33 años y ha ido al médico unas dos o tres veces. Así que estoy muy contenta de que ya no procrastine y estoy segura de que su esposa también. Incluso a cierta distancia se ven más grandes que en la videollamada y siento curiosidad por verlos de cerca. ¿Echamos un vistazo? En primer lugar, veamos al bebé, el pequeño que está encima. Déjame sentir un poco. Por supuesto. Voy a prepararme. Nos aseguraremos de que estés cómodo y confortable, ¿de acuerdo? Dile adiós a esos bultos en forma de muñecos y anusones. Sentiría si no dijera que tengo un poco de ansiedad, ya que al fin y al cabo es una operación. Sentiría si no dijera.